En la ciudad de Siguatepeque, un saludo a don Eduardo también y que gracias por prestarnos sus medios. Si estamos esperando realmente que las autoridades del Centro de Salud Gustavo Boquín nos den lo que son los insumos, que son las mascarillas, las zampatas, también gorros y para los zapatos, porque necesitamos atender a los pacientes que se presentaron el día de hoy a consulta aquí en el Centro de Salud Gustavo Boquín. Nosotros no estamos negando la atención a los pacientes que están viniendo, pero tenemos que tener los insumos necesarios para protegernos nosotros mismos. Recordemos que la epidemia que se presentó en China, los primeros que murieron fueron los médicos y las enfermeras, porque no sabían cómo era de mortal este virus, entonces los primeros casos fueron atendidos sin los insumos necesarios. Ahorita lo único que nosotros queremos es que se nos dé la mascarilla, el material de cómo vas para poder atender a los pacientes y nosotros no tener el problema de que nos infectemos nosotros mismos, porque recordemos que los médicos y las enfermeras somos los que estamos al frente de la salud de nuestro pueblo, especialmente aquí en Ciudad Tepeque, que es donde nosotros laboramos. Que quede claro que no es que no los vamos a atender, estamos esperando que se nos den los insumos necesarios para poder darles una buena atención y que detectemos con tiempo los pacientes sintomáticos para poderlos referir a los lugares donde van a ser atendidos. Bueno, muchas gracias a la doctora Telma Carías, compañeros en estudios principales, y esto es grave porque vino una licenciada y ellas le expresaron su malestar, del por qué ellos están en estos momentos en paro de labores y que están exigiendo mascarillas, batas, guantes y todos los insumos, pero les han dicho que esto es a nivel regional, entonces es un problema grave. ¿Qué está pasando con los altos mandos de salud y que no traigan a vacunar a los niños? Es lo que están diciendo, ¿verdad? También los médicos que no traigan a vacunar a los niños al Centro de Salud Gustavo Boquín de la ciudad de Ciudad Tepeque. Ahora. ...de más información desde la ciudad de Los Pinares. Bueno, muchas gracias Ricardo Castro. Yo pienso que este no es el momento de ponerse los moños, ponerse los moños. Los casos de coronavirus no van a ser llevados a centros de salud. Casos de coronavirus y los aislamientos, aquí es para otro tipo de... Ahora, es bien difícil saber quién está enfermo o quién no, ¿verdad? ¿Quién no? Pero también no se trata de ponerse los moños o ponerse negativo. Se trata de ponerse colaborador, colaborador. Y no se mira bien pues que una enfermera no tenga un tapabocas. De hecho es necesario. Es necesario, ¿verdad? Y en un centro de salud debe de haber. Entonces hay que suplirlos también a ellos del material que ocupan. Sí, es urgente y yo entiendo que quizá hay escasez del material. En todo centro de salud debe de haber gel. Básico. En todo centro de salud debe de haber agua. Y jabón. Debe de haber guantes y debe de haber... Cubrebocas. Cubrebocas. Cambio y fuera. Bueno, sigo y no robárselo también porque hay personas que se lo roban.